En los últimos años, el Deportivo Cali ha sido complicado en su andar administrativo y también en lo deportivo. Los hinchas no ven soluciones ante la crisis y este mes, el club podría definir cosas importantes para su futuro más inmediato. Esto no es como empieza, sino como termina, y el Deportivo Cali podría ser muestra de ello, porque tras un gran inicio sumando 14 puntos en los primeros ocho partidos de la Liga para un rendimiento del 58%, llegó una mala racha de resultados. Solo sumó un punto en los últimos siete compromisos, lo que significa un rendimiento del 5%. A Hernando El Cocho Patiño le tocó asumir la dirección técnica desde la intempestiva salida de Jaime de la Pava, quien unos días después de anunciar que se renovaría su contrato, terminó saliendo del club y hasta ahora no levantan cabeza. Seguimos insistiendo, esto es de insistir, insistir y voltear esto. Sé que es difícil, sé que ahora nos tendremos que bancar las críticas, todo lo que digan. Y el partido que se juega el club por fuera del terreno de juego también es importante, y Nabil será la asamblea más decisiva en la historia del club. Una asamblea extraordinaria que estamos citando para el día 27 de abril, que es donde vamos a decidir que los asociados votemos positivamente o favorablemente la conversión, digamos, a una sociedad anónima. Con el descenso cerca, una eliminación prácticamente confirmada en la Liga y problemas administrativos, el panorama verde y blanco se complica cada día, aunque confían que puedan llegar pronto los resultados positivos, al menos en la cancha.